Tímida, dulcísima eres tú, marchita a tus ojeras un incendio de pasión Eres todo, todo lo más bello y natural El aire, el campo, el mar, la noche, el sol y aún eres más porque eres bien El mismo bien, puente de amor, madre de Dios, mujer Príncipe romántico y gentil, por ti quisiera ser y así colmar tu sueño azul Para la tersura de tus manos inquietud y para tu sentir canción de fe, de amor, de sol, de espuma Así, mi bien, mi bien, una canción por ti quisiera ser Cándida, panoma enamorada, embriágame con la música de tu corazón Bésame en silencio, bésame que sobre mi boca trémula Tus besos serán himnos de luz, que de nuestros labios sobre la cruz Dejar que eres mi ruego, mi Dios, eres tú Pétalos y lágrimas veces, la noche que en tu boca fue pasión mi soledad Y ese llanto tuyo floreció con la canción Que con mi voz te grita amor, amor, porque eres tú la ardiente flor De tentación quiere pecar mi ciego corazón Déjame y olvídate de mí, si solo un hombre soy, pues para ti quisiera ser Río, claro, río y empapándote la piel Entraré en el misterio de tu ser que cándorosa guardas Tú, tan solo tú, flor virginal de amor y juventud Cándida, panoma enamorada, embriágame con la música de tu corazón Bésame en silencio, bésame que sobre mi boca trémula Tus besos serán himnos de luz Que de nuestros labios sobre la cruz Dejar que eres mi ruego, mi Dios, eres tú